El ejercicio dice, encuentre las trayectorias ortogonales para la siguiente función y también vamos a graficarla. Nos dan esta función de aquí, y igual a c entre 1 más x cuadrada. Bueno, esto de aquí lo que significa es que si nosotros le damos valores a c, por ejemplo, si c vale 1, pues obtenemos una función que la podemos graficar. Luego le damos a c el valor de 2 y obtendríamos otra función. Y así, para cada valor de c que nosotros demos, tenemos una gráfica, una función. Queremos obtener una familia de curvas que sea perpendicular con esta familia de aquí. Entonces, para esto usamos ecuaciones diferenciales porque, de nuevo, hay que recordar que la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada. Y para poder definir lo que es un ángulo entre dos curvas, lo hacemos mediante las rectas tangentes a esas curvas. Y las rectas tangentes a las curvas se calculan por medio de las derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es siempre despejar la constante, esta c. Este 1 más x cuadrada pasa multiplicando al otro lado. Ahorita va a quedar más claro lo de las derivadas que les decía. Ahorita que vayamos resolviendo va a quedar más claro. Pero bueno, pasamos esto que está aquí dividiendo al otro lado multiplicando y ahora vamos a derivar toda esta ecuación con respecto de x. Al hacer esa derivada, lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente a cada punto de esta familia de curvas. Entonces, derivamos ambos lados con respecto de x. Por lo que de este lado tenemos un producto, 1 más x cuadrada por la función y. Así que hay que derivar con la regla del producto, esta regla de aquí. Para usar esta regla, pues hay que recordar, es la derivada de la primera función multiplicado por la segunda sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, en este caso, la primera función o la u es 1 más x cuadrada, v es y. Así que al derivar con respecto de x obtenemos lo siguiente. Primero derivamos 1 más x cuadrada, que es 2x, y multiplicamos por la segunda función sin derivar. Y luego es más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, o sea, por y'. Y también hay que derivar aquí en el lado derecho, pero en el lado derecho al derivar la constante se hace 0. Por esa razón es que aquí al principio despejamos la constante. La despejamos porque queremos que quede de un lado sola para que así al derivar nos deshagamos de ella, ¿sí? Se haga 0. No queremos que la constante siga apareciendo por aquí porque eso nos complica las cosas. Entonces la despejamos primero, derivamos y así quitamos esa constante. Ahora vamos a despejar de aquí la derivada de y, que es la que nos da la pendiente de la recta tangente. Despejamos y y para eso este 2xy, que es positivo, pasa al otro lado negativo, el 1 más x cuadrada pasa dividiendo y nos queda esto de aquí. Esto de aquí lo que nos dice es cuál es la pendiente de la recta tangente a esta familia de curvas, independientemente de cuál sea el valor de c, cualquiera de las curvas, para un determinado valor de x y de y. Si por ejemplo quisiéramos saber cuál es la pendiente de la recta tangente para el punto con coordenadas 1,1, pues sustituiríamos x igual a 1, y igual a 1 aquí, y eso nos va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Así para cualquier valor de x y. Bueno, entonces esto nos dice la pendiente de la recta tangente. Las trayectorias ortogonales van a ser trayectorias que sus rectas tangentes de esas trayectorias son perpendiculares a las rectas tangentes de estas otras trayectorias. O sea, las rectas tangentes de una familia son perpendiculares u ortogonales a la familia de las otras, ¿sí? De tal manera que cada recta, cada par de rectas forma 90 grados en esos puntos de intersección entre las curvas. Si nosotros ya conocemos cuál es la pendiente de la recta tangente, podemos con eso conocer cuál es la pendiente de la recta perpendicular. Aquí hay que recordar algo que aprendemos en geometría analítica, que era uno de esos problemas que nos decían de calcule la recta perpendicular a tal otra recta que pasa por tal punto. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Pues obtener la pendiente de la recta y luego usar esta formulita de aquí. La pendiente de la recta perpendicular, que estamos llamándole m2, es igual a menos uno entre la pendiente de la recta original. Entonces, en este caso, m1 sería esto de aquí y la pendiente de las rectas perpendiculares se va a obtener con esta fórmula. Esta operación que hacemos de este lado, menos uno entre m1, en realidad lo que significa es que a la fracción la invertimos, o sea que el 2xy va a pasar abajo y el 1 más x cuadrada va a pasar arriba y a la vez la cambiamos de signo porque se multiplica por un menos. Así que si aquí era menos, pues al multiplicar por este menos nos va a dar más. Si aquí hubiera sido más, pues al multiplicar por este menos se hace menos. Entonces, se cambia la fracción y se le cambia el signo. Así que la familia ortogonal lo que va a cumplir es esto de aquí. Se voltea la fracción, así que el 1 más x cuadrada queda arriba, el 2xy queda abajo y se cambia el signo también. En lugar de ser negativo, pasa a ser positivo. Esto de aquí lo que nos dice son las rectas tangentes, o sea, porque es una derivada también, nos dice las rectas tangentes pero que son perpendiculares a estas de acá. Por lo que estas rectas tangentes de aquí son las rectas tangentes a las trayectorias ortogonales. ¿Cómo podemos obtener nosotros esas trayectorias ortogonales a partir de esta expresión? Pues vean que esto de aquí es una ecuación diferencial de primer orden. Si resolvemos esta ecuación, eso nos va a decir cuáles son las curvas que satisfacen esta igualdad y esas curvas serán las curvas ortogonales que estamos buscando. Ya tenemos la ecuación diferencial que nos va a ayudar a determinadas trayectorias ortogonales. Ahora simplemente hay que resolverla. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, esta es una ecuación de las más simples. Es una ecuación diferencial de primer orden separable. Para eso este y' lo escribimos como dy sobre dx y separamos las variables. Dejamos todas las y del lado izquierdo, todas las x del lado derecho. Entonces aquí hay una y del lado derecho que está dividiendo, pasa multiplicando. Este dx que está aquí dividiendo, pasa multiplicando. Y ahora que ya tenemos aquí puras y y, y acá puras x, integramos ambos lados. Y ahora pues simplemente hacemos estas integrales. ¿Cómo hacemos esta integral de aquí? Pues vean que es una integral de una fracción pero que se puede separar en una suma de fracciones. Entonces vamos a separarla como 1 entre 2x más x cuadrada entre 2x. Ahora, aquí podemos sacar el 1 medio como constante. La sacamos y entonces nos queda 1 entre x por dx. Este dx lo podemos subir y entonces queda de x entre x. Y en la segunda integral lo mismo. Podemos sacar el 1 medio que aquí teníamos. Aquí está. Y luego dividir x cuadrada entre x. Eso nos da x. Y ahora sí vamos a integrar. La integral de y es y cuadrada entre 2, que es lo mismo que poner 1 medio de y cuadrada. La integral de dx entre x es el logaritmo natural de x. Y la integral de x es 1 medio de x cuadrada, que se tiene que multiplicar todavía por el 1 medio que teníamos aquí afuera. Y hay que agregar una constante por todas las integrales que hicimos. Podríamos estar agregando una constante en cada integral, pero al sumar todas esas constantes, lo que nos da como resultado es una sola constante, que es la que yo estoy poniendo aquí. Bueno, esto de aquí ya nos da la familia de trayectorias ortogonales, pero no hay que dejar el resultado así. Siempre hay que tratar de simplificar lo más que podamos. En este caso, vean que podemos deshacernos de algunas fracciones si multiplicamos toda la ecuación por 2. Al multiplicar toda esta ecuación por 2, aquí se va a cancelar este 2, se va a cancelar este 2, también este 2. Así que nos va a quedar y cuadrada, logaritmo de x y el 1 medio de x cuadrada que teníamos adentro del paréntesis. Únicamente se canceló el de acá afuera. Y también el 2 se tiene que multiplicar por la constante, por eso aquí yo le puse c1, y al multiplicar 2 por c1, eso nos da otra constante a la cual le estoy llamando c. Desde acá también podría haberle puesto c, y aquí dejarlo igual como c, no habría ningún problema. Y esto de aquí es entonces la familia de curvas ortogonales. Bueno, a ver, antes se pasara ya. Esto de aquí nos dice, para cada valor de c, una curva que es ortogonal con esta de acá, para algún valor de c también. O sea, si yo aquí, por ejemplo, esta c vale 5, y esta c de acá vale 3, estas dos curvas, en los puntos donde se corten, sus rectas tangentes son de 90 grados, forman un ángulo de 90 grados. Y así ocurre con cualquier valor de c que nosotros le damos aquí y acá. En los puntos donde esas curvas se corten, se cortan formando 90 grados. Pero bueno, también es muy interesante ver esto gráficamente, que es también lo que nos dice aquí el problema. Hay que graficar. Bueno, pues ya vieron la gráfica, ¿no? Aquí está. Entonces, en esta gráfica yo puse aquí diferentes colores para cada valor de la constante. Estas curvas de aquí corresponden a esta familia, la que nos daban al principio, para diferentes valores de c. Si c vale, por ejemplo, 1, obtenemos esta curva de aquí en verde, esta de aquí. Si c vale 2, obtenemos esta curva de aquí en rojo. Si c vale 3, tendríamos esta de acá en azul. El valor de c no tiene por qué ser entero. Yo le di enteros porque es como lo más fácil, pero también podría obtener cualquier valor. Puede valer pi, puede valer raíz de 2, puede valer 1 medio. Entonces, hay una infinidad en realidad de curvas. Y puede valer también números negativos. Si c, por ejemplo, vale menos 1, obtenemos esta curva hacia abajo, esta de aquí en naranja. Si c vale menos 2, sería esta de acá en morado. Y si c vale menos 3, esta de acá que es gris. Ahí está. Bueno, esas son las de esta familia. Y las de esta otra familia son estas de aquí. Y en este caso, quedan dos ramas así. Si c vale... Bueno, aquí no recuerdo bien qué valor le diría c, pero no sé si, por ejemplo, c vale 1, pues nos va a quedar una de estas junto con su pareja asimétrica acá de este lado. En este caso, nos quedan dos ramas para cada valor de c. Y vean cómo estas curvas de aquí intersectan a estas de acá. Y en las partes donde intersectan, si nosotros dibujáramos las rectas tangentes, esas rectas formarían 90 grados. Entonces, por eso se les llama familia de curvas ortogonales. Ortogonal es lo mismo que decir perpendicular. Es otra forma de decirlo. Entonces, ahí está. ¿Y cómo se hacen estas gráficas? Bueno, pues eso ya son cosas que se aprenden en un curso de cálculo diferencial. Pero, pues más fácil, agarran GeoGebra y ahí van introduciendo esto en el GeoGebra, dándole un valor a C específico. Y ahí mismo en GeoGebra, pues ya le pueden dar un color a cada una de las curvas para que se vean así diferentes y demás. Bueno, esta sería entonces la gráfica de las funciones de las familias ortogonales. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.